Esto vamos a arrancarlo con altura. Vladimir, ¿eres tú? Uno más uno, dos. ¡Es un león! ¡Corre, pumba! ¡Corre, pumba! Chiqui, ¿qué pasa? ¿No puedes hablar? Mi leche, te dije que te iba a matar. Te están apuntando con una pistola, ¿es eso, verdad? Te callas la boca, ¿eh? Chiqui, ¡me has colgado! Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. ¡Ah! Aquí sí. Ahora no lo puedo. Aquí no me muevo. ¡Venga! ¡Hombre! ¡Me quiero acabar hoy! ¡Siete! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Estás flipando, ¿no? ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Frena! ¡Frena! ¡Ah! ¡Corre la forma mágica! ¡Corre! ¡Corre! ¡Jejejejeje! Aquí y ahora me entra la barbilla. ¡Eso! ¿Vale? Ahí, ya la cierra. Ahí. Y parte de ahí. ¡Eso! ¡Hola, amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¡No! ¡Hola! ¡A mí me ha retado Paula! ¿Y a ti quién te ha retado? ¿Por qué lo haces así? ¡Hola! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Va! ¡No hagas eso! ¡Hablo bien! ¡Julia! Vale, yo reto a María Rosa y a Sandra. Vale, pues yo a los cuñados. Venga, pues todos. A Pedro y a Adri. Vale, y así estamos todos. Venga, vamos a ver. ¡Va! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la ducha otra vez, tío! ¿Qué hora que has puesto en el horno? ¡Provolone! ¿Tú quieres decir que no es mucho rizar el rizo? ¡Oh! ¿Estás cimido? ¡No! ¡Tira! ¡Venga, dale! ¡Oh! ¡Faca! Hola, buenas noches. Me permiten que les presente a mis amigos. Venga, preséntame bien. Mi izquierda está jajajaja. Perdón. ¿Ya la venía del bol? ¿Ya la piso? ¿Ya la piso? ¿Ya la piso con la boca abierta? Es que me voy a flipando. ¡Ojo! ¡Año! ¡Eso no es a Maya, ¿no? ¡Año! ¡Llega! ¡Llega! ¡Hombre! ¡Rata de los patas! ¡Esa, esa! ¡No, es mi plena! ¡Han visto los ojos así! 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 ¡Mira, profesor! ¿Es ese profesor? ¡Venga, ya! ¡Nada! ¡Hombre! ¡Renga! ¡Llega! ¡Hala, señor! ¡Llega! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡La madre hace! ¡La madre hace! ¡No, no, no! ¡Cuidado! Un final un poco light, ¿no? No, light no, es que... Es un poco light, o sea, acabamos en el sofá No es light, es que acaba muy arriba No, acaba muy arriba, mira, yo te voy a explicar cómo es la curva Subidón, con mis imitaciones, ¿vale? Después viene el gim, que ahí, bueno, venga, bajamos un poquito, se mantiene, ¿vale? En el trozo de la harina ha vuelto a subir Después viene el probolón, que quieras o no, tiene su gracia de, hostia, falta un saludo Y ya con esta última parte, sé que os esperabais alguna cosa más, ¿no? Así que nos vemos en la obligación de poner algo gracioso para acabar Y como no tengo nada gracioso, o bueno, sí, tengo algo gracioso, pero no lo quiero enseñar todavía Pues vamos a hacer un poco de remember ¡Ya! 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 ¡Ya